Hamas afirmó que al menos 50 rehenes retenidos en la franja de Gaza han muerto por los bombardeos de Israel desde el 7 de octubre. Estas declaraciones no pudieron ser verificadas a través de una fuente independiente y confiable. De acuerdo con el ejército judío, tiene identificados a 224 rehenes, la mitad de ellos tienen pasaporte extranjero. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo una incursión selectiva con tanques en el norte de la franja de Gaza. Esta no es la anunciada invasión terrestre que Israel dijo llevaría a cabo en el enclave palestino, sin embargo, fue en preparación para las próximas etapas del combate. Israel informó el jueves que llevó a cabo una operación selectiva con tanques e infantería en el norte de la franja de Gaza. Según el ejército, esto forma parte de los preparativos para las siguientes fases de combate. El primer ministro Benjamín Netanyahu dijo la noche del miércoles que junto al intenso bombardeo contra Gaza se estaba preparando una ofensiva terrestre. No voy a detallar cuándo, ni cómo, ni con cuántos efectivos, ni el conjunto de consideraciones que tenemos en cuenta, la inmensa mayoría de las cuales no son conocidas en absoluto por el público, y así debe ser para salvar las vidas de nuestros soldados. El 7 de octubre, combatientes de Hamas ingresaron a Israel y mataron a 1.400 personas, en su mayoría civiles, y tomaron a 222 rehenes, de acuerdo con las autoridades israelíes. Israel respondió con un intenso bombardeo que, según cifras divulgadas por el Ministerio de Salud, controlado por Hamas en el enclave, ha dejado a más de 7.000 gazatíes muertos. Israel cortó las vías de suministro de agua, alimento y otras necesidades, y solo algunas decenas de camiones con ayuda han ingresado al territorio desde el inicio de la guerra. También se ha impedido el ingreso de combustible por temor a que Hamas lo utilice para cohetes explosivos. La ONU señaló que cerca de 1.400.000 personas, más de la mitad de la población del territorio, han sido desplazadas y que una docena de los 35 hospitales del enclave han cerrado por daños o falta de combustible.